Para ganar una pelea no tienes que ser solo fuerte, también con un carácter fuerte por si un día te encuentras con un enfrentamiento desigual. Solo tu inteligencia puede salvarte de un desenlace fatal. Ahora, si crees que la altura, el peso son sistemáticamente decisivos durante una pelea de box, MMA, kickboxing, etc. Hoy estarás muy sorprendido. Ponte cómodo que estás a punto de ver imágenes espectaculares de las peleas más desiguales y absurdas de la historia. Sin más, comencemos. Para que te des una idea de la diferencia de las dimensiones, el croata, Mirko Filipovic, mide 1.88 metros y pesa 106 kilos. Hong Man Choi, el sur coreano mide 2.19 metros y pesa 160 kilos. En el 2008 se enfrentaron estos dos. La suma diferencia de estatura salta a los ojos. Luego de estuñarse la pelea comienza, dando patadas muy fuerte el croata, tanto así que lo noquea con una patada a la pierna. El croata resulta ganador. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En mayo de 2006 se vivió una de las peleas más disparejas en la historia de la WWE, Rey Misterio se enfrentaba a Gran Cali en el marco del evento llamado SmackDown. El panorama no pintaba nada bien para el acrobático luchador azteca, quien pese a todos los pronósticos en contra decidió subir al ring con valentía. El Gran Cali, un luchador que siempre intimidaba a sus oponentes ya que era un gigante con desarrollada masa muscular. Midiendo 2.16 metros y con 158 kilos cuando enfrenta a Óscar Gutiérrez Rubio, más conocido como Rey Misterio con apenas un metro con 68 centímetros y 79 kilos. Cuando comenzó el infierno, el Gran Cali mostró su superioridad, y en varias ocasiones mandó a Rey Misterio afuera del ring. El luchador mexicano intentó usar sus acrobáticos trucos con las cuerdas, así como movimientos aéreos que de poco sirvieron, ante el gigante rival. Después de algunos minutos de constante sufrimiento para Misterio, el Gran Cali decidió finalizar la pelea, lo cargó hasta elevarlo con sus dos manos, y posteriormente lo castigó con una foto en la lona que sería letal. Sí, mucha risa. Pasamos a las peleas de kickboxing al 2011 en un torneo que donde se enfrenta el húngaro Tibadarkunkli enfrente a un verdadero mastodonte, Bob Sapp, un kickboxer americano denominado La Bestia, que mide 1 metro 90 y pesa 150 kilos. Sapp comienza atacando doblando el peso de su adversario, pero no siempre vence la masa muscular, el húngaro se enfrenta con todo sin miedo, y lo noquea con un codazo. Ahora llora. ¿Quién es el imbécil ahora? ¡Imbécil! Ikuisa Minowa. Es un luchador de artes marciales mixtas y lucha libre profesional japonés. Minowa es conocido por su larga carrera, y por enfrentar los mayores retos dentro del ring, como luchar contra el gran asesino, o también por pelear con Zulucin. Se menciona también a los peleadores de sumo que tienen batallas contra poderosas fuerzas. Bueno, solo es de juego, pero igual está bien mencionarlo. Estas peleas desigual y absurdas seguirán dándose a lo largo de los años. Pero recuerda, que la fuerza bruta no siempre vana. ¿Quién es el imbécil ahora? ¡Imbécil! Suscríbete a los porques. Hasta el siguiente vídeo.